108 familias víctimas del conflicto armado hoy reciben la indemnización después de 14 años de lucha y llevar a cabo procesos de denuncia y papeleo. Bueno, están citados en varios grupos durante el día, a las víctimas les vamos a dar la información a través de talleres de línea donde nos enfocamos en unos temas puntuales, en este caso vivienda y proyectos productivos que es lo que más las víctimas desean conocer información para poder invertirme en su indemnización. Desplazamiento, homicidio y desaparición forzada son los casos por los que las personas de los municipios de Bello, Girardota, Barbosa y Copacabana recibirán este apoyo económico. Yo tengo 14 años de ser desplazada del municipio de Medellín, de San Javier, cuando la violencia pues estuvo en el apogeo en ese tiempo, yo estaba con varias, tengo tres niñas, una de ellas pues salió como muy loquita y andaba con una amiguita muy a la loca por ahí, entonces debido a eso me hicieron venir de San Javier, me amenazaron, me mataron un hijo acá en Bello, viviendo pues en San Javier me mataron un hijo en Bello, de eso he venido pues con lo del desplazamiento hace mucho tiempo, me encuentro feliz en este momento porque he recibido lo de la ayuda de víctimas. Durante 14 años de sufrimiento muchas familias han tenido que generar y llevar a cabo este procedimiento para asegurar además su indemnización. En mi caso es de Anorí, Antioquia, donde me mataron mi esposo y mi hijo y me quedó donde viva este caso un hijo con discapacidad mental, fui desplazada con mis dos víctimas y me encuentro actualmente en este municipio, para mí fue un caso muy duro, muy triste y muy doloroso y más aún con la enfermedad de mi hijo de que no puede trabajar en ninguna parte porque debido a su discapacidad mental pues en ninguna parte le dan empleo. Mil millones de pesos son los que se le entregará en total a las víctimas del conflicto armado.